Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. Es una semana la que viene corta, porque lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. Hemos adelantado el feriado del día 2 de abril, donde recordamos y homenajeamos a los caídos en Malvinas, para el día 31 de marzo. Y el día 30 de marzo lo vamos a declarar feriado Puente, para que de ese modo tengamos todos estos días la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona. Centenares de personas mueren por la plaga. ¿El mal europeo se transporta por el viento? Es demasiado teórico, Benny. ¿Teórico? Tengo que recordarte que la teoría es el principio de la solución. El mal europeo se transporta por el viento. ¿Es así, Ben? Es posible. ¿Y si así fuera? No es así, Birch. ¿Es lo que realmente crees o es lo que te gustaría creer? No, no puedo aceptar las teorías sin fundamento que difunde la prensa. Yo soy un científico, no un alarmista. Estás ignorando la evidencia. ¿Es una crítica a mi trabajo en el laboratorio? Sabemos cuánto has trabajado. Lo siento, Ben. Es que no puedo aceptar la idea de una enfermedad universal. Tío Ben, prometiste hacer unos trucos de cartas. Está bien, Kathy. ¿Quién se resiste a esta carita? Muy bien. Trucos de cartas. Trucos de cartas. Robert, ¿es posible que este germen o virus se transmita por el aire? Todo es posible, Birch. Las mejores mentes del planeta han estado investigando la enfermedad minuciosamente. El germen es visible bajo el microscopio, pero no se parece a ningún vacilo que yo conozca. ¿En qué sentido? No puede ser destruido con ninguno de los procesos que hemos descubierto. Pero con todo el mundo intentándolo, tiene que haber una solución. ¡Eh, mami! ¡Eh, mami! ¿Cuándo cortamos la tarta? Ahora mismo nuestro problema es cortar esa tarta. ¿Cuándo cortamos la tarta? ¿Y qué tiene que decir el gran hombre de la ciencia hoy? ¿Más de lo mismo? Lo intenta, Ben, como todos nosotros. Y nada funciona. Las calles están inuntadas con camiones llenos de cadáveres que tiran a esa fosa terrible. Las calles están inuntadas con camiones llenos de cadáveres que tiran a esa fosa terrible. Las calles están inuntadas con camiones llenos de cadáveres que tiran a esa fosa terrible. Las calles están inuntadas con camiones llenos de cadáveres que tiran a esa fosa terrible. ¡Suscríbete al canal! E' un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati. Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da Toby. E nesce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menecucci. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha conservato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Si sono infectata, curarmi? Non hai bisogno di contestare. Sé tan bene come tu che è incurabile. Talvez exista un modo, magari non di eliminare il germe, ma di impedire che si propage. Se avessero il tempo e il tempo. Tu eri una di loro. Lo ero. E senza questa geringuina volverai a essere. Che vuoi dire? Descubrivi una soluzione? Así è. Exactamente come tu diciasi. Per questo mi inyesto. Che è? Sangre desfibrinada con una vacuna. La sangue alimenta al germen. La vacuna lo mantiene aislado. E impide che se multiplique. ...e un procedimento nel cui se extrae una porzione di sangue di una persona ya curata di Covid-19 e si adquiere il plasma. Este contiene proteínas che actuan come antivirali e neutralizzano il virus al inyestarlo in un paciente enfermo. Sin embargo... ...e un procedimento nel cui si tratta di sangue 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 di sangue. Grazie per la visione! ... ... ... ... ... Ahora, quiero saber la verdad. Quiero toda la verdad, ¿por qué has venido? Para saber si sabías más que nosotros, pero sabes menos. Estamos vivos, infectados, sí, pero vivos. Vamos a reorganizar la sociedad. Gracias por ver el video.